Comenzamos con el tema de resolver ecuaciones diferenciales con el método de exactas Se llama este método que vamos a ver ahorita Anteriormente estábamos usando un método que se llamaba separación de variables Y lo que te decía era que dejaras de esta forma La ecuación diferencial y ya que estaba de esa forma integrarás ambos lados de la ecuación En este caso vamos a ver que pasa si trato de usar ese método en la separación de variables Yo tendría que despejar esta, aquí tengo una derivada, una ecuación diferencial Tendría que despejar esta Por ejemplo que más puedo hacer ahí Si se fijan ahí yo tengo un dy y tengo una función que depende de las dos variables Si yo trato de despejar la y de alguna forma no voy a poder Porque haga lo que haga aquí siempre me va a quedar una función con dos variables Aquí abajo si factorizo la y pues nada más factorizaría la y cuadrada de estos dos términos De estos dos nada más Por lo que no podría pasar multiplicando la y por ejemplo Este 5y cúbica no puedo pasarlo restando para este lado porque está Porque está aquí abajo esto dividiéndose a todo Entonces no podría tampoco decir voy a pasar este restando No puedo, no está suelto este término Está junto con esto Yo podría a lo mejor pensar este que está aquí dividiendo lo paso multiplicando Y a este lado Se va a pasar a multiplicar a todo Todo es el de y Y vean que aún así pues sigue habiendo términos Que tienen ahí x y y en ambos lados De la ecuación Cuando pasé este Obviamente este paso a multiplicar a todo A este lado Acuérdense que ponen aquí estos Paréntesis que están aquí Entonces vean que nuevamente Si yo quiero hacer ahí algún otro despeje Pues no voy a poder hacer nada más Igual este 5y no puedo yo pasarlo para acá restando Porque está aquí adentro Multiplicándose por el dx Lo que podría ser lo mejor Lo máximo es pasar dividiendo todo para acá Pero otra vez Van a quedar otra vez una función Que depende de x y y Junto al dy Entonces haga lo que haga No voy a poder separar ahí la x y la y O sea haga lo que haga ahí Entonces a fuerza Se fijan me va a quedar una función Que depende de las dos variables O sea haga el movimiento que haga Me van a quedar esas funciones Entonces ya el método otro ya no va a aplicar El que usábamos de separación de variables Ya no va a aplicar aquí Entonces vamos a ver otro método Que se llama El método de exactas De ecuación diferencial exacta Vamos a estas fórmulas que están aquí Esas están ahí Primero que hay que hacer Es acomodarlo de esta manera Vamos a acomodar de esta manera La ecuación diferencial que tengo ahí Entonces vean que en este caso Tengo una función Que se llama m Que multiplica un dx Que multiplica un dx Más Otra función que se llama n Que multiplica al dy Y ambas funciones tienen Dependen de las dos variables De x y de y Entonces en vez de trabajarlo De esta forma M Vamos a trabajarlo así Ahora Acomodarlos así Anteriormente se despejaba Para dejarlo así Ahora se va a despejar Para dejarlo de esta manera Aquí ya no importa Que estas funciones Tengan las dos variables Estas pueden llamarse De cualquier manera Estas funciones Puede ser t de x y O q de x y Pero en nuestras fórmulas Aparece la m y la n Las que vamos a ver más adelante Por eso vamos a identificar La m Que es la función Que multiplica el dx Y la n Que es la función Que multiplica el dy En ese orden Vamos a trabajar Por ejemplo en este caso En la de arriba En la roja Que sería m Y que sería n Este que sería M o n Esta N Es la n Porque dijimos que la n Multiplica el dy Esta va a ser la n Vamos a ponerle n Vamos a ponerle a n Por lo tanto Por la otra La que multiplica el dx Pues es la m Es la que me queda O sea ya hice un paso Que es identificar la m y la n Ahora el otro paso Que se recomienda Es que lo dejes acomodado así Vamos a dejarlo acomodado así Que me faltaría a mi aquí Si yo tengo Otro lo tengo así Lo tengo de esa forma Igualarlo a 0 ¿Y cómo se iguala a 0? Pasaría m al otro lado O n Si cualquiera de los dos Si paso esto Término Pues va a pasar aquí como negativo El término Y aquí va a quedar un 0 Y si lo hago al revés también Si yo paso este Restando Y me va a quedar 0 Entonces para dejarlo en ese orden Que quede primero el dx Y luego el dy Lo voy a pasar primero este Esta va a pasar la n Va a pasar Solo para dejarlo en ese orden Que me quede primero la m Y luego la y Como lo paso Va a pasar negativo Y aquí va a quedar 0 Obviamente lo va a pasar restando Si lo pasara dividiendo Pues va a quedar aquí un 1 Yo creo que me quede un 0 Si yo dije Si lo paso dividiendo Pues ya queda diferente Si este que está aquí Paso dividiendo Va a quedar así Y va a quedar 0 Y va a quedar la derivada De x respecto a y otra vez Yo no lo quiero así Lo quiero con diferenciales Entonces vamos a hacer ese despeje Entonces vamos a hacer ese despeje Entonces pasamos la n La pasamos restando dijimos Esta es la n La pasamos restando La pasamos restando Y aquí va a quedar 0 Va a estar restando ya Entonces otra vez ¿Quién sería? M Ahí ¿Este qué sería? M M M Por lo tanto esta es n Pero ahí nada más hay que tener cuidado Porque fíjense que en la fórmula de arriba Dice más Aquí hay un más Y aquí yo tengo un menos O sea que si tomo la n De esa manera va a estar mal La n Esa no es la n ¿Cuál sería la n? La n es que No O sea que me refiero a este signo Aquí en la fórmula original Viene un más Y aquí yo tengo un menos O sea no es igual que la fórmula de arriba Pues me refiero Vean que aquí La idea era dejar así un más Es un más Por el dn Por el n Y aquí yo tengo un menos ¿Qué puedo hacer ahí? Para que me quede aquí un más ¿Puedes multiplicar todo por un menos? Si puedo esto desarrollarlo O bien simplemente tomo todo esto como n Incluyendo el signo O sea recuerden que Ese menos que está ahí Yo lo puedo separar como Más por menos O sea no pasa nada Si le pongo aquí Y todo lo multiplico por un más Todo esto Porque ¿Cuánto es más por menos? Menos Entonces realmente es el mismo menos que ya tenía Pero no afecto a nada Si yo lo veo así Así como lo estoy viendo ahorita Entonces ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues tengo que incluir el signo menos En la n Si tomo la n nada más como esto Pues va a estar mal entonces Porque va a haber un signo menos en medio Pero si la n la tomo con todo y signo Hasta acá Va a estar correcto Pero aquí va a haber un más Y me pide que haya un más ¿No? Esa es la importancia de dejarlo acomodado bien Así Como está arriba Si no lo acomodo Puedo cometer ese error ¿No? De hecho aquí por ejemplo Vean que acá arriba Vean como tomamos la n Estaba incorrecta la n ¿No fijan? Debe llevar el signo menos afuera Por eso hay que acomodarlo ¿No? Hay que acomodar ahí Bien Que quede así Como está aquí M Por dx M Por dx Más n Por dy Ya que lo dejes así Ahora si puedes escoger la m y la n Pues ahí está ¿No? Entonces la m Ya la tomamos Se toma después de acomodar entonces Y es x más 5y Más 5 Y la n También ya la tenemos Pues hay que incluir el signo menos Ahí está M y n Entonces la m Es la que acompaña al dx Y la n Es la que acompaña al dy Pero no van incluidas dentro de la m y la n ¿No? Simplemente lo acompaña Ahí está Ya tengo la m y la n El primer paso es acomodar así Después es identificar la m y la n ¿Qué sigue ahora? Es probar que sea exacta La ecuación diferencial Vamos a esa fórmula Para probar que sea exacta Si cumple con esa forma que está ahí abajo Que dice derivada de m respecto a y Igual a derivada de n respecto a x Es que es exacta Y se puede resolver Con el método de exactas Es el que vamos a usar Si no Pues no es exacta No se puede resolver Con ese método Entonces todavía no hemos empezado a resolverlo realmente Solamente estamos Estamos acomodando El panorama ahí Para empezar a resolverlo Un acomodo nada más Y aquí estamos hablando De derivadas parciales Porque la m depende de dos variables Y tú estás derivando respecto a una de ellas Respecto a y Esta de aquí ¿No? Y acá es lo mismo Tienes tú la derivada de n Pero la n Es una función con dos variables Tú la derivas respecto a x Es esta otra Este signo para que no nos estorba Vamos a multiplicarlo Para que no esté estorbando ahí Ahí está la n arriba ¿No? Ya la multipliqué O sea que no esté estorbando Estos son derivadas parciales Acuérdense que la derivada parcial Es cuando hay varias Variables ahí Y nada más deriva respecto a una Entonces las otras variables Van a ser como constantes Por ejemplo aquí voy a separar En tres derivadas parciales Y voy a sacar todas las constantes Y como es parcial Solamente me interesa la y Todo lo demás Se trata como una Constante Y lo saco de la derivada Entonces vean como la x La estoy sacando De la derivada Es el chiste De la derivada parcial Que solamente Diva respecto a una variable Y las otras Va para afuera ¿No? No les interesa Entonces la derivada De uno Respecto a y ¿Qué es? Y Recuerden que es derivada ¿No? No es integral ¿Qué sería? La derivada de uno Respecto a y ¿Cuál es la pendiente De una constante? Yo grafico una constante Aquí así ¿Cuál es su pendiente? Esa es la gráfica de uno ¿Cuál es la pendiente De eso? Cero Cero La derivada De y Cúbica Respecto a y ¿Qué es? De cuarta Son derivadas No, y cuadrada Y cuadrada Derivada de uno Respecto a y ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí es lo mismo Separamos En tres derivadas Parciales Sacamos Todas Las constantes Recuerden Que en este caso Es respecto A x La derivada Todo lo que no tenga x Va para afuera No se les pasa Eso no Porque ese es el chiste De la derivada Parcial Que inclusive La y se ve Como constante Porque es respecto A x Hoy yo saco La y Con respecto A x Derivada de uno Respecto a x ¿Qué es? C Derivada de x Respecto a x Derivada de uno Respecto a x Esta va a ser la derivada De n Respecto a x Segur- ¿Qué es? Que en este caso Es decir El primer Seguen Ahí Es decir Que el siguiente En este caso Yo DP Tuve De n lo que tienen que hacer nada más es observarlas tienen que ser iguales esta debe ser igual a esta son iguales entonces se llama exacta o exactas ahí se llama el método es el método de exactas entonces hasta aquí ya vi que si puedo resolverla o sea vean que todavía no la resuelvo todo esto era simplemente pruebas a la ecuación diferencial para ver si podía resolverla con el método de exactas aquí ya vi que si puedo resolverla hasta aquí fue nada más calentamiento todavía no he hecho nada con la ecuación diferencial no tengo nada todavía solo fue un reacomodo nada más entonces ya vi que si puedo resolverla con el método de exactas entonces para el método de exactas vamos a tres fórmulas vamos a ver si Gracias. Esas fórmulas se usan solamente cuando es exacta la ecuación. Solo cuando es exacta. Si no es exacta no se usan esas fórmulas. Aquí, en resumen, lo que vamos a hacer. En resumen es encontrar una función. Esta. Que no sé cuánto vale. Esa la voy a encontrar. Esa función no es la X ni es la Y. Es una función que depende de X y Y. Voy a encontrar esa función. Y ya que la encuentre. La voy a destruir. Que es la última fórmula esa que está ahí, la verde. O sea, la encuentro y luego la destruyo. Eso es lo que voy a hacer en el método este. Así, en resumen. Encuentro la función y luego la destruyo. Sorprenden de esa forma va a ser más sencillo. Que ya sepan lo que van a hacer. Entonces lo que van a hacer va a ser para eso, nada más. Para encontrar una función y luego la voy a destruir. Y para encontrar esta función, voy a usar estas dos fórmulas. La roja y la azul. Vean que en ambas tengo la derivada de la función que estoy buscando. O sea, esta. Estoy buscando este, no la tengo. Pero tengo sus derivadas. Porque la M ya la tengo. Ya la definí. También tengo la N. O sea, tengo la derivada de la función respecto a X. Derivada parcial, ¿no? Si tengo ese dato. Y también tengo la derivada de la función respecto a Y. O sea, tengo, no tengo la función, pero tengo sus derivadas. Parciales. Entonces, voy a usar cualquiera de estas dos. Al principio, voy a usar, puedo usar primero la roja y luego la azul. O al revés, primero la azul y luego la roja. Cualquiera puedo usar, cualquier orden. Al final voy a usar las dos. Por ejemplo, si, vamos primero esta, así decimos. Primero la roja. Entonces ya les dije que aquí la idea es encontrar la F. Que no tengo. Pero tengo su derivada. Porque la M ya la conozco. Yo digo, la derivada de la función respecto a X es M. Y M ya la tengo. Es esta de aquí. Es esta. Ya tengo la derivada realmente. Si yo ocupo una función y tengo su derivada. ¿Cómo puedo tener la función? O sea, ocupo algo, pero tengo nada más la pura pendiente. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Siempre que tengan una derivada y ocupen la función de esa derivada. Siempre hacen eso. Despejan el diferencial de abajo. Y van a integrar ambos lados de la ecuación. Ya que tengan los diferenciales. Integran los diferenciales. De esa manera van a tener la función. El símbolo a la integración se pone solamente cuando tienes diferenciales. ¿No? En ambos lados. Antes no lo pongan en símbolo. Si yo tenía esto, por ejemplo. No hagan esto, ¿no? Es incorrecto eso. Ustedes no pueden poner este símbolo aquí porque no tienen diferencial. De este lado. O sea, no se ve con respecto a que se integra. No pueden poner el símbolo. Si no hay un diferencial de este lado, ¿no? Si aquí hubiera un diferencial de W o de T. Lo que sea. Así pueden ponerlo. Pero si no hay diferencial. No pueden poner este símbolo, ¿no? Y por lo tanto tampoco este. Porque no pueden desequilibrar ahí la ecuación. Entonces no pongan el símbolo cuando está la derivada. Porque la derivada no se integra. Se integra el diferencial. O sea, la derivada no se integra, ¿no? Se integran nada más los diferenciales. Entonces ya despejé el diferencial. Yo ya sí ya tengo aquí un diferencial. En ambos lados de la ecuación puedo integrar. Ahí sí. Integro ambos lados. Voy a hacer eso. Voy a integrar ambos lados de la ecuación. Esa es la M. Lo que puse ahí. En esta M. Integral de 1 respecto a F, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? F. Es la F. Y esta depende de dos variables, acuérdense. Dijimos que si cuando yo integraba el diferencial, recuperaba la función, ¿no? Que le decía, sumo todos los diferenciales, todos los puntos y me formo la curvita esa, ¿no? En este caso se llama F. Aquí, en este otro lado, vean que es respecto a X. La integral. Porque tengo ahí también, tengo dos variables. Entonces, son integrales parciales, ¿no? Si yo lo separo, aquí en varias integrales, pues recuerden que son parciales también. Y pasa lo mismo que la derivada, solamente me interesa la X porque es respecto a X. Otro punto más por el cual hay que espejar diferenciales, ¿no? Que no vas a ver después, con respecto a quién vas a integrar, si no lo haces. Aquí voy a sacar todas las constantes. Y vean como a la Y no la tomo en cuenta, no la saco, la integral. O sea que la Y no se va a integrar. Y cuando yo integro, recuerden que estoy recuperando ahí variables. Como una suma, la integral no siempre te da algo más, la integral. La integral de X respecto a X, ¿qué es? Y vean como aquí tenía una X, tengo otra X más, más. 5Y integral de 1 respecto a X. X. Vean como obtuve otra X. Integral de 1 respecto a X. X. Entonces vean como solo obtuve X, pero no tomé en cuenta la Y. Entonces en vez de poner aquí una constante, voy a poner un G de Y. Una función que dependa de Y, para tomar en cuenta la Y. Porque no la tomé en cuenta, ¿no? Por eso. Hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué pasa eso? Imagínense ustedes que... Voy aquí inventar una función que dependa de dos variables. La voy a inventar. Tengo algo así. Se la inventé. Pero que luego pasa algo con esa variable. Y por alguna extraña razón, se tiene que derivar parcialmente respecto a X. Y cuando derivo, no tomo en cuenta a la Y. 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 La derivada de X cuadrada que es respecto a X. ¿Qué es? La derivada de 1 respecto a X, ¿qué es? Entonces vean como eliminó toda la Y. Entonces vean que ahora tengo la derivada de Z respecto a X es igual a 2X. Entonces ahí me quedé, ¿no? Con eso. Pero luego... Tengo que recuperar la Z. Imagínense que ahora están en este caso. Que tienen una Z, tienen la pura derivada de Z respecto a X. Y es igual a 2X. Y quieren recuperar Z. ¿Cómo le recuperan esa? Si quiero recuperar Z y nada más tengo su derivada, ¿qué hago? ¿Integrar? Pero antes de integrar, ¿qué hago? ¿Despejar el diferencial? Si, porque recuerden que si digo integrar, yo lo veo así, ¿no? Imagino eso. Y dijimos que no puedes integrar aquí porque no tiene diferencial, ¿no? Lo primero que se hace es despejar el diferencial. Y ahora sí, ya que tengo en ambos lados, integro. Integral de 1 respecto a Z, ¿qué es? Z. ¿Qué es? Z. Z. Aquí puedo sacar el 2. Integral de X respecto a X. X respecto a X, ¿qué es? Z. X cuadra sobre 2. Si le pongo la Z aquí. Vean lo que me queda como función. Y después ir a la Z. O sea, te queda la X cuadrada más una constante. Y si tú recuerdas. Era esto. Lo que yo tenía como Z. ¿Qué era? X cuadrada más Y a la 100. Y un 20 es a Y, ¿no? Entonces vean que esta realmente no es una constante. Esta constante, ¿qué era realmente? O sea, realmente esa constante no era constante. Porque si tú pones constante. Uno se imagina un 5, un 6, un 100, un millón. Eso es lo que se imagina uno, ¿no? Cuando pone constante. Un pi. Pero vean que aquí estoy viendo que yo realmente la función que era Y a la 100. O sea, que era una función que dependía de Y. Que era Y a la 100. Y eso pasa porque cuando integré solamente recuperé la X. Pero no tomé en cuenta la Y. ¿Cómo pasó eso? Entonces, yo aquí le puse Y a la 100. Y cuando se derivó, se eliminó. No tomó en cuenta la Y, pues. Pero también pude haber puesto, en vez de esto, pude haber puesto seno de Y. Hubiera pasado lo mismo. Se hubiera eliminado. Hubiera puesto coseno de Y. O sea, X cuadrada más coseno de Y. Hubiera pasado lo mismo aquí. Cada coseno de Y. Por la derivada de 1 respecto a X. Se hubiera eliminado también. O pudo haber sido, no sé. Logarismo de Y. Se hubiera puesto cualquier cosa realmente, pues. O sea, aquí cualquier cosa. Se hubiera puesto con Y. Se hubiera eliminado. Luego se pone aquí un G de Y. Es para decir que hay una cosa que se eliminó ahí. También se hubiera puesto solamente un 5. También se elimina. También una constante también se elimina. Pero como yo no sé si es constante. O es una función. Pongo mejor la función. Es el motivo, ¿no? O sea, hay dos. Puedes verlo como que no tomaste en cuenta la Y. O como que simplemente la derivada de F respecto a X. No tomó en cuenta a la Y. Y la eliminó. Entonces. Cuando hagamos integrales parciales. Vamos a ver cuál función no se toma en cuenta. Cuál variable. Y la que no se toma en cuenta. Hay que poner una función ahí como pendiente, ¿no? Si hubiera tomado la fórmula azul. Es lo contrario, ¿no? Si hubiera tomado esta fórmula. Al principio. Es lo contrario. Porque yo despejo este. Y cuando integro. Voy a tomar en cuenta a la Y. Aquí está la integral de N respecto a Y. Va a ser la X. La que va a quedar pendiente. Se va a ver una función que se va a llamar H de X. Que va a estar pendiente esa. De encontrar. Esa es la diferencia de usar la roja o la azul. Que en uno hay una H de X. Y en la otra hay una G de Y. Eso es nada más, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces. La función que estoy buscando. Ya casi la tengo. Me falta este nada más ahora. ¿Por qué salió S? Porque integré respecto a X. Y no obtuve la Y. Por eso falta S, ¿no? Una función que depende de Y. Y esa función que está ahí. ¿A qué es igual? Pues les digo que no sé. Puede ser una Y. Una Y cuadrada. Una Y a la 100. Un coseno de. Un seno de Y. Un coseno de Y. Una tangente. Una secante cuadrada de Y. Una E a la Y. Logaritmos. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la suma de todos estos también. Puede ser cualquier cosa. O también puede ser una constante. La constante tiene una Y a la 0. Aquí acuérdense. Puede ser cualquier cosa eso, ¿no? No sé cuánto vale. Solo sé que es una función que depende de Y. Que hay que encontrarla esa. Entonces la función que estoy buscando. Esta F. la tengo a medias ahora. O sea, la tengo a medias. Tengo a la mitad. Porque me falta encontrar esta parte. ¿Y cómo encuentro esa parte? Con la otra fórmula. Conéthas Lo que voy a hacer ahora Ya no voy a despejar e integrar Voy a derivar, así tal cual Cuando usen la segunda Fórmula, deriva Aquí la segunda Pues es la azul Aquí voy a derivar Es lo que voy a hacer nada más Así como está ahí Y se la derivar es la función ¿Y la función qué es? Es todo eso que está ahí Tal cual la voy a derivar Ahí tengo cuatro términos Son cuatro derivadas Son derivadas parciales Son respecto a Y Todo lo que no tenga Y Va a salir de la derivada Por aquí la pregunta es Este G de Y Lo dejo dentro O dejo fuera de la derivada ¿Dónde lo pongo? Lo dejo ahí adentro O dejo fuera ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pondrían ese? Afuera de la derivada Así ¿O lo dejo adentro? Afuera dijimos que sale todo lo que no tenga lleno y éste tiene Y así entonces adentro, dijimos que esa función depende de Y no sé cuánto vale pues pero yo sé que depende de Y porque supone que tomé en cuenta la Y derivada de 1 respecto a Y 0 derivada de Y ubicada Y cuadrada derivada de 1 respecto a X respecto a Y y esta que es igual ok que sería esa derivada ¿cuánto vale G? ¿a qué valor tiene la G de Y? porque supone que la estoy buscando no sé cuánto vale y como no sé cuánto vale pues no puedo derivada tampoco porque no sé cuánto vale entonces vean como no puedo derivar la G de Y porque no sé cuánto vale pueden que le diga que es una función que depende de Y pero no sé cuál es la función si supiera pues no la estuviera buscando pues si supiera cuánto vale no la estuviera buscando entonces no puedo derivarla no puedo decir que es 1 porque no sé si vale Y o que es 2Y porque no sé si vale Y cuadrada o que vale 0 porque no sé si es una constante no sé cuánto vale la G de Y entonces en ese caso a lo más que logré llegar es a una ecuación que tiene la derivada de G de Y y yo quiero G de Y y si yo quiero una función y nada más tengo la derivada ¿qué puedo hacer? ¿integrar? sí pero antes de integrar ¿qué se debe hacer? despejar el diferencial sí seguro que antes de integrar hay que despejar el diferencial y aquí no puedo despejar este si está este ¿no? o sea no puedo decir paso multiplicando porque no se puede pasar así porque está este término para pasar multiplicado tienen que estar dividiendo a todo el diferencial y ahí nada más divide al G de Y entonces ¿qué tengo que hacer entonces? voy a pasar este restando primero y ahora sí ya está dividido a todo el diferencial ¿qué es todo? es todo lo que está del lado izquierdo o sea cuando dices todo se refiere a todo lo que está de un lado y ahorita todo sería el G de Y nada más aquí es cuando puedes pasar multiplicando no es cuando ustedes quieran ¿no? yo lo que ustedes me pasaba así nada más tienen que estar dividiendo a todo quieren pasarlo multiplicando a todo del otro lado va a pasar a multiplicar a todo del otro lado entonces aquí en este caso ya puedo integrar que tengo ahí en ambos lados diferenciales esa N ahora sí que cambiarla vamos una vez a cambiar la N ¿cuánto valía N? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? aquí tengo términos semejantes tengo este y este aquí es igual a eso ¿cuánto es 15XY cuadrada menos 15XY cuadrada? cero sí ahora sí ya que tengo ahí diferenciales ya puedo decir integro de este lado y también de este hasta ese punto es cuando puedo integrarnos cuando tengo en ambos lados diferenciales si no no integral de 1 respecto a G ¿qué es? ¿qué sería esta? G G ¿qué? y aquí este lado puedo parar en dos integrales entonces vean que esta no es un integral parcial porque esta nada más depende de Y la G no es igual que la otra que depende de dos variables depende solamente de Y y yo voy a recuperar las Y por eso es que aquí no se va a poner una función que dependa de X o de Y aquí si recuperamos todas las Y ¿la integral de Y cúbrica ¿qué es? Y cuarta sobre 4 integral de 1 respecto a Y Y Y se recuperó todas las Y y aquí se pone una constante que es la última integral que hicimos ahí está G de Y vean que lo que me faltaba de función era Y cuarta negativa más 3Y más constante eso era lo que me faltaba en la función cuando entré respecto a X solamente recupé las X pero me faltaba todo eso me faltaba menos Y cuarta más 3Y más C eso no me faltaba lo que me faltaba aquí cuando tuve la función esta que le dije nada más faltó encontrar la Y no se tomó en cuenta vean todo lo que valía la Y menos Y cuarta más Y más constante eso eso varía la Y la Y que de Y esto me faltaba recuperar que no lo obtuve con la integral porque era respecto a X pero así ya se tomó en cuenta la Y ahí está la función que estaba buscando que le dije van a encontrar una función y ya que la encuentren que van a hacer les dije ¿se acuerdan? dije encuentran una función y ya que la encuentran ¿qué hacen? aquí les dije el método ¿no? al principio les dije todo lo que van a hacer aquí encuentran la función y ya que la encuentran ¿qué hacen? lo va a destruir algo así dijo destruye la destruyen no la eliminan aquí está la última fórmula son tres fórmulas yo sé la roja la azul falta la verde que nada más la destruyen falta esa nada más nada más este igual a cero voy a reacomodar nada más nada más nada más la eliminas solución solución implícita general no está despejar no está despejar la y es implícita en este caso no se va a despejar la y porque si fijan tengo varios términos con y y son diferentes los términos por ejemplo este de aquí es una es una cúbica este es una la cuatro y este es una recta son diferentes los términos son los casos donde no se despeja la y siempre va a quedarte implícita aunque ahí hagas cualquier despeje te va a quedar siempre la y dentro de la ecuación esa va a quedar implícita si no te dan condiciones así quedaría la solución aquí si te dan condiciones sin encontrar la c nada más lo que faltaría encontrar la c esto vale x esto vale y entonces la x vale 1 cuando la y vale 2 2 por 2 4 por 2 8 8 por 100 cuánto es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 cuánto es 16 negativo más 6 menos 10 más 5 menos 5 más 40 más 35 pueden convertir todo en medio esta parte para que hagan la suma directa entonces la c ya que despeje 70 como 70 entonces la c cuánto va a valer menos 71 71 está en medio la solución implícita particular y y terminarían no se despeja la y porque dijimos que tiene varios términos son diferentes todos hasta aquí alguna pregunta pero si no hasta aquí llegaríamos entonces no se no 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 no